¿Y tú, tú qué vas a hacer si Guanajuato es tuyo? Amigos, vamos a la aventura. Vámonos a Guanajuato. Hay tantos lugares. Podemos hacer rapel o correr en cuatrimoto. O suspendernos en una hamaca a 30 metros de altura. ¡Wow! Hay tantas cosas que hacer en Guanajuato. ¡Sí, vamos! ¿Y tú, qué vas a hacer? Secretaría de Turismo. Gobierno del Estado. Secretaría de Turismo.